Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en el Mar Abierto, en la Escuela de Fútbol. Un nuevo proyecto. No sé qué nos podéis comentar. Presentaros un poquillo quiénes sois. Hola, soy Luis Barbas. Soy uno de los nuevos directores de la Escuela de Fútbol Mar Abierto. Y junto con mi hermano. Yo soy Jaime Barrios también. Y tenemos un nuevo proyecto aquí en el Mar Abierto para la mejora de las instalaciones, de un proyecto deportivo de cara a la temporada 2021 en adelante. Bueno, hemos estado sufriendo un confinamiento, ¿no? Estos meses atrás. ¿Cómo lo habéis vivido hasta ahora? La verdad que ha sido un poco complicado por el tema sobre todo del fútbol. Lo echamos mucho de menos. El no poder entrenar, el no poder jugar, el no poder ver a los giros disfrutar en el campo. Se le echa un poco de menos el distanciamiento que hay con ellos. Y luego a nivel personal, el estar en casa encerrado para todos nos ha sido muy difícil. Y dentro de lo que cabe lo hemos llevado bien. Pero al final ya los días se hacen largos. Sí, bueno, yo me imagino que el tema de estar encerrados en casa y los chavales, pensando en los chavales siempre, ¿no? Sí, la verdad que lo que peor lo han pasado han sido los chicos. Tanto los papás como ellos nos han hecho llegar vídeos, algunas imágenes, fotos. Y verdaderamente lo que peor lo han pasado han sido ellos. Y desde aquí queríamos aprovechar también esta ocasión para mandar un saludo y dar nuestro mal sentido pésame a todas las familias que han sufrido por esta pandemia. Y todos los familiares que han fallecido y desde aquí les hemos guardado un saludo muy fuerte. Bueno, ya os habéis presentado. ¿Qué nos podéis contar? ¿Cuánto tiempo lleváis en el fútbol? ¿Vuestros comienzos? ¿Como jugadores o entrenadores? En general, empecéis por jugadores, porque me imagino que en un entrenador al principio no estaríais. Estaríais como jugadores, ¿no? Empecé, yo creo que empecé, no era ni chupetín, en un equipito de barrio, de campo de arena, de charcos. Y a partir de ahí jugando hasta el día de hoy, que continúo jugando y sin parar. Cada día con más ganas, más ilusión. Ya otro tipo de ilusión que cuando eres pequeño, pero el deporte al final es lo que nos mueve y lo que nos hace también compaginar los estudios, compaginar el trabajo de una forma ayudadera. Pues yo hablando un poco de mis inicios, llegué aquí como entrenador hace cerca de 11 años. Y nada, llegué para entrenar un Benjamín C. Y tengo ahora mismo 27. Han pasado cerca de 11 años. Muy jovencito empezaste, ¿no? Sí, muy jovencito. 16, empezamos. 16, 17. Y luego más tarde se vino Jaime conmigo de segundo entrenador. Y llevamos muchísimos años aquí trabajando y estamos muy a gusto y sobre todo muy contentos de que nos hayan brindado esta oportunidad para este nuevo proyecto. El Mar Abierto es una escuela, bueno, aquí en Vallecas en principio importante, ¿no? Que por lo menos tiene su historia. Hombre, es una escuela de tradición. Debe en cuenta que ya 31 años, 32 años de trayectoria deportiva son muchos años. Desde que Miguel se metió, todo esto era arena y se metió como 4 o 5 chavales para simplemente hacer deporte como hobby a lo que ha llegado a ser. Es un proyecto muy grande y que queremos continuarlo para que haya una evolución ahora que somos jóvenes y tenemos ilusión y ganas para seguir avanzando en el proyecto y trabajarlo. Lo que se ha visto es que estáis moviendo las redes sociales, ¿no? Habéis hecho cambios también en el logo. Comentaros un poquito... El tema de las redes sociales, la escuela no tenía hasta el momento redes sociales, creo que tenía solamente una única cuenta de Facebook y bueno, creemos que es un peso muy importante de publicidad y para llegar a todas las personas y a todos los futuros jugadores en las redes sociales. Hoy en día todo el mundo entiende el internet, navega el internet y se maneja muy bien el internet. Entonces era una herramienta fundamental crear una red social como Instagram, como Twitter e incluso un canal de YouTube que está en proceso para poder también subir vídeos de los jugadores y de los chicos. Sobre todo la página web. No sé si te hemos diseñado una página web que hasta ahora tampoco había, en la que tenemos las inscripciones, el tema de patrocinadores, noticias, blogs, vídeos, lo que poco a poco se van subiendo, lo que hagan los chicos en fines de semana, en los partidos, incluso en entrenamientos, o el tema de los campus que también estamos organizando. Hacemos campus en Semana Santa, en verano, en navidades, un proyecto que hemos empezado en paralelo con este, lo hacemos aquí también y la verdad que de momento está teniendo una muy buena afectación, sobre todo en el barrio y la verdad que de momento el primero lo que hemos hecho se lo hemos podido realizar uno con el tema del COVID. Sí, que eso es complicado, ¿no? Con el tema este de la pandemia. Sí, se nos ha complicado, pero bueno, con ilusión todavía y esperanza de que todavía no os dé tiempo a hacer uno en verano. Viendo por la parte de atrás vuestra, tenéis gradas nuevas, ¿no? Eso hace poco que os lo han puesto, ¿no? Sí, ahora cosa de un mes, que por fin ya el club cuenta con unas gradas, son totalmente nuevas y creemos que le da un aire muy diferente a las instalaciones y al campo. Y aparte también, pues oye, un servicio y una comodidad para las familias de los jugadores que creemos que va a gustar mucho. Bueno, hablemos del proyecto en sí, ¿no? Del proyecto deportivo, ¿cómo lo habéis planteado? ¿Qué tenéis en mente? Nosotros principalmente lo que queremos es que los chicos estén aquí y estén a gusto, que disfruten, que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de venir a entrenar, que los partidos no se vayan pensando que son los mejores o pensando que son los peores, depende de contra quién jueguen. Queremos que haya un proceso de aprendizaje, que los niños vayan de menos a más, que siempre de la mano de su entrenador, por eso también vamos a renovar la plantilla de entrenadores con gente joven, con ilusión, con titulación, que hasta ahora era difícil de encontrar. Y a partir de ahí, poco a poco lo que se vaya pudiendo competir, pues también tenemos la ilusión de competir en las categorías que poseemos ahora, ir compitiendo para ir mejorando y darle una nueva trayectoria. También queremos, bueno, después de casi 15 años, vamos a tener otra vez un equipo senior, que ya está totalmente formado y estamos a la espera de un entrenador, que ya hemos hablado con él y ya tiene una oferta. También queremos hacer un femenino, un equipo femenino infantil para un grupito de chicas, que nos gustó mucho la idea y la verdad que queríamos también renovar un poco la escuela por ese lado. Creemos que el fútbol también es un deporte en el que las chicas pueden jugar, quieren jugar y cada día tienen más ganas por aprender y por disfrutar de este deporte. Y sobre todo también estamos muy ilusionados con un futuro equipo chupetín, que hacía años antes de la escuela no teníamos chupetines y creemos que es fundamental nuestro proyecto de cara a los próximos años y a tener unas generaciones nuevas. Eso, como lo que estáis comentando, expansión en cuanto también a jugadores, niños, niñas... Sobre todo en las categorías más pequeñas, el chupetín, el jamín, hemos incluso ajustado los precios para hacer un llamamiento a familias que todavía no tengan hijos inscritos o que tengan hijos inscritos en otros clubes para que, por ejemplo, intenten venir a nuestro proyecto o se ilusionen con nuestro proyecto para contar con ellos, porque a nosotros nos haría mucha ilusión también el contar con equipos para poder formarlos, poder trabajar con ellos y que tengan un contacto con nosotros. Y el tema económico es importante también, que la gente lo pedirá también. Entendemos que después de toda esta situación con la pandemia ha habido muchas familias que lo están pasando verdaderamente mal, ya no solo en el sentido emocional, sino en el sentido económico y creemos que también era conveniente dar una ayuda, bajar esas cuotas y las inscripciones para que ningún niño pueda quedarse sin jugar o sin practicar un deporte, que al final es fundamental y es en lo que nuestro proyecto se basa, que es en la felicidad de nuestros jugadores y de nuestros niños. Ya habéis comentado que al principio tenéis aceptación, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque ahora todo el mundo es confinado, es complicado captar niños o captar... Sí, los padres lo han recibido con mucha ilusión, un proyecto nuevo, la grada también es algo que tira mucho, los campos que hemos venido haciendo. La verdad que ha habido una muy buena aceptación tanto en las redes sociales como en los padres que tenemos dentro de la escuela y al haber un proyecto nuevo, en algo que estaba un poco estancado, siempre los padres tenemos una predisposición. Ellos venían solicitando un cambio y querían un poco de aire fresco. Se hizo al principio de esta temporada unas encuestas de satisfacción y bueno, a partir de esas encuestas analizamos los resultados y nos dimos cuenta de que verdaderamente había quejas o había sugerencias para mejorar, las hemos escuchado, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos queremos hacerlo lo mejor posible y bueno, ellos están muy agradecidos con todo lo que estamos haciendo, con todas las ganas que estamos poniendo y la verdad que tenemos a diario muchas muestras de cariño que nos ayudan a seguir hacia adelante, incluso ahora en estos momentos que son un poco complicados. También es verdad que el mar abierto en sí es un entorno familiar, hay mucha gente que se conoce, ¿no? Sí, es un entorno muy familiar, es un club que lleva más de 30 años, que han pasado multitud de jugadores, multitud de directores deportivos y al fin y al cabo tenemos muchos hermanos en la escuela, familias, primos, gente muy cercana y no deja de ser una familia grande. Entonces, la verdad que formar parte de esta familia, como decimos nosotros, es algo muy especial. A ver, al final es de lo que se trata, que cuando viene una familia nueva se sienta aceptada o que las familias que están aquí dentro, cuando vengan al campo se sientan con la comodidad de estar confiadas, de tener confianza en la gente que les rodea, el poder pedir cualquier cosa que sea de ayuda o incluso echar una mano a otra familia, siempre es un entorno que se agradece. Es complicado porque también tenéis un entorno a la Fundación del Rayo Vallecano, tenéis otros clubes, es todo luchar, me imagino, ¿no? Sí, nosotros no venimos, desde aquí también queremos decir que no venimos a encerrarnos en una oficina y a ver cómo otras personas levantan esto, sino que venimos con el mono de trabajo puesto, nosotros mismos vamos a entrenar también equipos y nosotros creemos que para predicar con algo hay que dar ejemplo. Entonces vamos a ser los primeros en trabajar y los primeros en poder ganar para que, bueno, se nos va a diferenciar de los demás club por un trabajo, por un esfuerzo y por unos valores que queremos transmitir y tenemos mucha fe en ello, en nuestro trabajo y en lo que queremos transmitir. Entonces, seguramente sea eso lo que nos va a hacer diferentes a los demás. Ya habéis dicho que vais a cambiar a muchos entrenadores, el perfil que buscáis como técnicos, como gente joven, comprometida, gente de fútbol como nosotros, que haya jugado, que esté jugando, titulación, sobre todo estamos jugando gente con titulación y sobre todo con mucha gana de aprender. Nadie nace con toda la lección aprendida, gente que cada día quiere más, gente que tiene intención de prepararse, gente joven, que tenga buen trato con los niños, que los trate bien, que no de voces, gente que esté involucrada en el proyecto, que se sienta también parte del proyecto, que no únicamente estamos los dos, sino que tenemos mucha gente detrás y al final que un entrenador esté comprometido con la causa siempre ayuda a que la motivación de los niños sea más alta y la motivación de los padres a la hora de ver el proyecto también se ve diferente, se ve con mejores ojos. También habéis comentado lo del tema del aficionado, en principio el aficionado no tiene ningún objetivo claro, ¿no? Me gustaría intentar tirar por el acceso, al final es gente que ha estado jugando, que estamos jugando y gente que capacidad técnica no le falta, gente que ha estado jugando hasta mucho tiempo y a lo mejor lleva un año parado, un año o dos parado, gente que directamente está cansado del equipo en el que está y prefiere dar un cambio, y prefiere dar un cambio y es un poco ambicioso, pero bueno, también en un aficionado hay que intentar lucharlo, por lo menos intentar pelear por el ascenso, que sea el ejemplo de la escuela. Sobre todo que los niños puedan venir a ver al aficionado, que puedan ver cómo entrenan, cómo juegan y demostrarles que a partir de ahora no tienen por qué marcharse cuando acabe su etapa en juveniles, ni su etapa en cadetes, sino que les vamos a ayudar y que les vamos a dar una opción totalmente diferente a lo que había, para que puedan seguir en la escuela donde han pasado tantos años y donde han crecido como personas y como futbolistas. Bueno, en esta escuela, a tiempo atrás, también crecieron algunos futbolistas importantes, ¿no? Estuvieron por aquí y estuvo Michel, creo, ¿no? Y estuvo... Michel, Michel del Rayo, muy amigo además de presidente, tiene muy buena relación con él, incluso ha tenido muchos partidos, incluso ha interesado por los chicos, creo que la navidad de pasada, la anterior o la anterior, estuvo ahí con los chicos haciendo ese fotos y demás, así que también está... es conocedor del proyecto y... ¿Le engancharéis? ¿Le engancharéis o no le engancharéis? Alguna visita yo creo que sí que podremos conseguir. Pero bueno, él tiene su carrera profesional ahora mismo en otro club y bueno, desde aquí también le mandamos mucho ánimo, mucho apoyo y que cuando quiera, pues oye, esta es su casa también y que aquí siempre le esperaremos con los brazos abiertos. Ahora mismo no se sabe todavía cuándo va a empezar esto, ¿tenéis vosotros alguna noticia que no sepamos por aquí o estamos todos igual? Nada, estamos esperando a que la federación comunique... La temporada ha sido por finalizada, estamos esperando a que se comunique el inicio de los entrenamientos, que esperemos y deseamos que sea en septiembre, como siempre, no haya mucho trastoque y si no, pues se va aplastando e iremos viendo cómo se podrá resolver, pero a nosotros sí que nos gustaría que empezara en septiembre para poder empezar ya el tema de fichas, el tema de inscripciones, la ropa y todo eso, que vaya siempre en su orden y que la temporada, ya que esta no ha podido ser entera, que la temporada que viene sí que sea completa. Y de gente aquí, ¿no? Que es que esto solo parece como... esto no es normal. Sí, la verdad que sí, que da mucha pena ver todo tan solo y sobre todo sin la alegría que te producen los jugadores, los mismos niños, el ruido, las ganas, las risas, incluso hasta los enfados que también a veces son positivos y nos ayudan a seguir creciendo y bueno, deseamos también que ya que este año no ha podido ser el año que viene tengamos una temporada como conocíamos antes y que sea bonita para el club y para los jugadores que están aquí y que forman esta familia. Pues muchas gracias. Yo ya solo deseo... me falta desearos suerte, ¿no? Y bueno, alguna cosilla que queráis comentar que se nos haya pasado. Queremos hacer un llamamiento a los papás y a los jugadores de la escuela, desearles muchísima salud y que estamos con muchas ganas de verles pronto por aquí y volver a verles y que pueda empezar todo otra vez con muchas ganas, con mucha alegría y con mucha salud.